Bueno, ya estoy lista, por favor, mentalizada. 20, 30, 100 argentinos dicen edición famosos, los esperamos. ¿A quién me mejora todos con trincantes? Sof, a Sof y mi gran amiga, ella es muy enfocada, mentalizada, así que sí la veo a ella. ¿Tenés alguna estrategia para el juego? No, yo creo que nos vamos a ir midiendo a medida que vayamos viendo cuál está más afilado con las preguntas para jugársela por cuando haya que ganar plata, etc., para estar ahí como más salida. ¿Y sos muy competitiva? No te veo tan competitiva. No, soy más de disfrutar del juego y así me va bastante bien. Como que cuando no pongo la expectativa en ganar, de repente las cosas fluyen y termina funcionando. Va fluyendo, digamos. Va fluyendo hacia el lugar ganador. ¿Y tenés alguna Kábala? Kábala, Kábala, no, en realidad no. Soy como, no, 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 tal vez tomar algo calentito antes, qué sé yo, pero algo más con una cuestión de que necesito como tener ahí la voz preparada. Para hablar, para cantar, para lo que haya que hacer. Para hablar, para cantar, sí, para todo lo que haya que hacer. ¿Te animarías a cantar hoy si Darío te lo... Obvio, sí, si Darío propones, vamos a verlo. A pleno. Gracias. Gracias.